El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 12 al 19 de septiembre del 2023, se presentaron 16 ciudadanos con COVID-19. La misión reza que siete de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 16.058 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.797 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 62 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Por otro lado, Nicaragua registró 262 casos confirmados de dengue y 3.179 casos sospechosos en la última semana, mientras la enfermedad sigue en expansión en el país, según un informe del Ministerio de Salud. Los casos positivos disminuyeron un 17% con relación a la semana anterior, señala el documento ministerial sobre el comportamiento de las enfermedades epidémicas. La Organización Panamericana de la Salud emitió el viernes pasado una alerta sanitaria respecto al incremento de casos de dengue, principalmente en Centroamérica y el Caribe, y solicitó a los gobiernos revisar los planes de preparación y respuesta, mantener las acciones de vigilancia, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de casos de dengue. Para Noticias 12, Luisa Centeno.